¿Cómo describirían el cambio climático? Y también lo pueden hacer usando el chat si gustan mejor. Cambios tan altos de temperatura, de algo fresco a un calor extremo. Emilia, ¿usted quisiera compartir? Sí, y también es algo inusual. Por ejemplo, ahorita hemos notado que cada vez tenemos veranos más calientes y también son como cambios drásticos, cosas que no se veían antes, las estamos viendo ahora. Quizá en un lugar no había tanto verano, pero ahora se está extendiendo o no había tanto invierno y ahora es más drástico. Entonces, como cambios drásticos de temperaturas. Ok, súper. Sí, muy bien. También efectivamente sí, el cambio climático, como ustedes mencionaron, es ese cambio drástico en temperaturas y patrones de clima en el planeta y como humanas, en donde resulta que se quema los combustibles como el carbono, el petróleo y el gas natural, que son gases que suben hacia nuestra atmósfera. Y al llegar a nuestra atmósfera, ellos causan un desbalance en las humanas, en donde resulta que se quema los combustibles como el carbono, el petróleo, el petróleo y el gas natural, que son gases que suben hacia nuestra atmósfera. Y al llegar a nuestra atmósfera, ellos causan un desbalance en el patrón de nuestros climas, ya que ellos absorben la calor y no permiten que esta calor salga de nuestro planeta. Anteriormente, el infecto invernadero, o también como se conoce en inglés, es un greenhouse, o si han trabajado, ocurría natural. Y eso era necesario para que el planeta mantuviera o estabilizar una temperatura en la cual nosotros los humanos y las otras seres vivientes con los que compartimos el planeta, tuviéramos un hábito o una temperatura adecuada en donde nosotros podíamos sobrevivir. Ahora, este infecto invernadero está siendo acelerado desde los 1970 por actividades humanas como la fábrica, transportación, y el tema de aceite crudo, minas, agricultura pesada que producen gases como el métano, el carbono dióxido, que suben junto con el vapor de agua, suben hacia la atmósfera, y una vez que están atrapados, esos gases no permiten que el exceso de calor salga del planeta, sino que se queden ahí y continúen atrapando más gases y haciendo que el calor se quede atrapado. Y esto hace que la temperatura del planeta aumente y así altere nuestros patrones de climas afectando nuestras vidas. ¿Qué son los incendios forestales? ¿Algunos de ustedes me podrían decir qué son los incendios forestales? ¿Se está quemando el bosque? Ajá, sí, cierto. El incendio forestal es cuando tenemos un incendio forestal que no es planificado, que ocurre en una área natural como un bosque o una pradera, y como esto está conectado con el cambio climático y el infecto invernadero, es porque al paso que la temperatura del planeta está aumentando, esta alteración altera los patrones del clima, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, hace que las nieves, ocasiona que las nieves en las montañas y la humedad en los bosques, en las plantas, en los árboles, en los pastos, en los troncos de los árboles que están tirados en el suelo, pierdan la humedad, ya que cuando hace calor, esta calor absorbe toda esa humedad que tienen ellos. Esto crea las condiciones perfectas para que cuando tenemos estos incendios forestales, ellos tengan más combustibles para crecer y así volverse más fuertes y que tengan más terreno que les permite así, bueno, crecer más rápido y que sean más difíciles de controlar. Por eso muchas veces se salen de control y ponen riesgo a nuestras vidas, nuestros hogares y también al igual los animales que viven en estos bosques y los incendios forestales están contribuyendo al calentamiento global, a estos cambios de climas que vemos, porque si nosotros pensamos, los árboles son como los pulmones, los bosques son como los pulmones del planeta. O sea, ellos absorben este carbono dióxido, que es uno de los gases que se va a nuestra superficie y atrapa este calor y lo convierten en oxígeno para que nosotros podamos respirar. Bueno, al que ellos empiecen a quemarse, hacen que liberen todo este carbono dióxido que han absorbido y a la vez contaminen nuestro aire y afectando nuestra salud. Tenemos una invitada el día de hoy que se llama Denise López y ella es una experta en la calidad del aire y estará compartiendo con nosotros en unos momentos de cómo esta calidad del aire está afectando nuestra salud, incendios forestales. Las investigaciones que han hecho el Departamento de Bosques ha encontrado que en sus investigaciones mostraron que el 85% de los incendios forestales son causados por humanos. Algunas de las actividades que nosotros los humanos hacemos que causan los incendios forestales son hacer fogatas y no ponerles atención, dejarlas desatendidas. Y eso es usualmente cuando uno va de campamento o hace un picnic en los parques. A veces estas fogatas pueden ser que se vean que ya están apagadas, ya que uno las apaga. Pero en realidad a veces no están 100% apagadas y uno se va del área y con un poquito de viento pueden volverse a prender y esto causa un... Y de ahí es en donde empezamos con incendio forestal. Quema de escombros. Esto también es peligroso porque al no poner atención puede causar un incendio forestal. a tirar cigarrillos que no están completamente apagados. También es otra fuente que hace un incendio forestal. Y la otra fuente es también el mal uso y funcionamiento de maquinaria. Esto se refiere a cables de electricidad que pueden romperse por temperaturas extremas y al caer se hacen contacto con pastos secos nuevamente. Cuando tenemos temperaturas altas, seca todas las áreas que son secos, se vuelven aún más secas, que hacen las condiciones perfectas para un incendio forestal. También las operaciones y mantenimientos de vías de ferrocarril pueden ocasionar chispas de fuego que nos llevan a incendios forestales. Incendios forestales intencionalmente provocados, como podemos ver aquí. Y la causa natural que muchas veces hace un incendio forestal son los rayos que caen durante tormentas, durante tormentas eléctricas. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es estar atentos. Recuerde que si está en un bosque, en un parque, en donde pueden hacer picnic, estar alertas, si va a ser una fogata, de asegurarse que ahoguemos bien el área en donde se hizo la fogata para asegurarse que todo está apagado. Y de cómo limpiar alrededor de esa área, quitar escombros que puedan prenderse en fuego también. Y en su casa voy a enseñar una página en donde ustedes pueden ir, y está en español. Esta se llama smokeybear.com y aquí les da unos tips de cómo ustedes pueden preparar a sus hogares contra incendios forestales. Si viven en una zona o una área en donde es muy propensa a experienciar incendios forestales, por ejemplo, ellos recomiendan que tiene uno que limpiar la casa casi 30 pies alrededor de artículos que puedan prenderse en fuego fácilmente. Fijarnos en donde están los árboles secos, maderas, las goteras de la casa, también limpiarlas de que no tengan hojas o cualquier otro escombros que se puedan prender en fuego. Y si remover el abono inflamable y la vegetación, manteniendo por lo menos cinco pies. Esta es una página que yo recomiendo que le echen un vistazo, ya que tiene tips de cómo proteger sus casas, y también tienen actividades que pueden hacer con sus niños, en familia, de cómo aprender más sobre los incendios forestales, y cómo entender un poco más de los incendios forestales y cómo hacer una fogata si es algo que quisieran aprender. Entonces, esta es una página que yo recomiendo que aguarden, que la apunten, que regresen a visitarla. Ya ve, tienen actividades para la familia, como les cuento, para los niños especialmente, que les enseñe un poco más de los incendios forestales y qué son algunas cosas que ustedes pueden hacer para prepararse. Bueno, gracias también a la casa. La otra cosa es mantenerse informados. Hay varios sitios web en donde vamos a estar compartiendo la siguiente sesión, en donde ustedes pueden, y también más adelante, en donde ustedes pueden ver el mapa de los incendios forestales que están activos en el área de Oregon. Así es que yo recomiendo que si van a salir a hacer una caminata en el bosque, o si van a viajar, que chequeen esos sitios web antes de ir, para asegurarse que esa área está libre de incendios forestales. Y si ustedes ven un incendio forestal, tiene que llamar al 911 y reportar eso para que ellos puedan acudir y manejar el incendio forestal y no permitir que salga de control. Quiero invitar a uno o dos personas que en voz alta o en el chat me digan qué es la calidad del aire. Es cuando hay mucho humo y como smog. Sí. ¿Alguien más? En esa temporada muy común, cuando está el polo muy fuerte, también afecta el aire. Sí, y también Emilia en el chat dice que es cuando sabemos si está saludable o no. Sí, a mí me suena la calidad como que debería de estar limpio, debería de ser calidad. Me suena como que debería de estar limpio. Y en el chat tenemos a Nayeli diciendo que la calidad del aire es la contaminación y otros factores que influyen en el área. Lidia nos comparte qué es cuánto miden los niveles de contaminación. Muy bueno a todos. Si la sigues. Como alguien, Emilia ya dijo que es la medida de qué tan limpio o contaminado está el aire. No es que decir que está limpio o sucio, pero la medida. La contaminación del aire, que es cuando está sucio o contaminado, es una mezcla de partículas y productos químicos. Los contaminantes del aire tienen un impacto negativo en nuestra salud y al medio ambiente. La mayoría de veces la contaminación del aire no se puede ver ni oler, pero todavía está niño. La excepción son eventos extremos como los incendios forestales que nos platicó Elizabeth. Un ejemplo de cómo afecta nuestra salud. La contaminación del aire puede causar enfermedades cardiopulmonares o hacerte sentir peor. Y un ejemplo ambiental. La contaminación del aire puede reducir el crecimiento de plantas y hacer que sean más susceptibles a enfermedades, plagas y estrés ambiental. Ahora, uno más atrás. Los puentes de contaminación, ahorita los voy a platicar, el interior y el aire libre. Afuera, pueden ocurrir en un solo lugar o estar distribuidas en todo en un área. Ejemplos son transportación, carros, camiones de cargo. También maquinería de construcción y agricultura es un puente. Procesos químicos y industriales, refinerías de petróleo y gas, estufas de leña y chimeneas, y también como platicamos, los incendios forestales. Ejemplos de fuentes interiores en nuestra casa. Cocinando es un puente mayor, especialmente si tienes una estufa de gas. Por eso es importante ventilar tu casa cuando estás cocinando, especialmente si estás friando comidas. Expirando tu casa, aumenta las partículas en el aire. Alfombras y muebles, aunque no se escucha como pueda causar contaminación del aire, sueltan gases y químicos sobre tiempo. También productos de limpieza, mojo, calentadores, especialmente si son de gas. Estufas de leña y chimeneas. Y también pintura, porque sobre tiempo también suelta gases y químicos. En esta tabla tengo una lista de contaminantes comunes. No los voy a leer ahorita, y como esta información se van a leer después, es para que en su tiempo puedan leer con calma, y si tienen cualquier pregunta, después yo puedo ayudar. Nomás para enseñar uno, el primero, el material, particular, es el más común, que también se conoce como PM. Y este son, viene de las fuentes que ya platiqué, como transportación, centros químicos, y los demás también tienen fuentes similares. Y en la siguiente, tengo otra tabla que también tiene más información, como en este, el monóxido de carbono, es importante saber de qué previene para saber cómo protegerte. Este mapa es de una investigación local en Portland, que mide y modela los niveles de dióxido de nitrógeno. El nitrógeno proviene de la combustión, que es que queman algún tipo de combustible. Los carros, camiones de cargo, autobuses, son los principales fuentes urbanos de dióxido de nitrógeno. Y este mapa muestra las concentraciones más altas, cerca de carreteras y otros lugares con más fuentes, como plantas químicas. La mayoría de las concentraciones de contaminación del aire no se sienten uniformemente, que no todo es un color, como ven en el mapa. Los niveles de contaminación pueden diferir por una variedad de razones. Como falta de árboles, es uno de los más grandes. Afecta el aumento de los niveles de calor que sentimos y también ayuda, cuando hay más árboles, ayuda a reducir la contaminación al interceptar partículas. Cuando vives o trabajas más cerca de varias fuentes de contaminación del aire, aumenta tu exposición y los impactos en tu salud. Y cuando tenemos una contaminación desigual, tenemos impactos desiguales en la salud. Los riesgos para la salud y las cargas para la salud de la contaminación del aire son sentidos de manera desigual por diferentes poblaciones. Un reportaje del condado de Multnomah encontró que los distritos en Multnomah County, con al menos del 15% del área que identifican como negros, afroamericanos, asiáticos y latinos, tenían un estimado de dos a tres veces en medios más altos concentraciones de contaminación. Y los distritos con 90% de poblaciones blancas tenían menos como, y esos son más los lugares donde en el mapa que ves lo rojo más claro. Estas estrellitas negras que ven en el mapa son donde viven ustedes, para que se puedan ubicar y ver cuánta contaminación hay cerca de sus casas. Donde se ve, como dije, lo rojo más oscuro es que el aire está más contaminado. Las estrellitas cercas, que están cerca del aeropuerto y del río son las más contaminadas. Y el que está en Beaverton, el aire está un poco más limpio y ves que el rojo es más claro. Y como expliqué al principio también, las carreteras principales son una importante fuente de contaminación. Por eso ven que lo rojo más oscuro sigue las carreteras principales en Oregon. Quiero pausar aquí un momento, a ver si hay unas preguntas. Si quieren que pase algo otra vez. O si tienen preguntas en el mapa. Y también si gustaría compartir cuáles son las emociones o qué son los pensamientos que se les viene al ver este mapa y pensar en dónde ustedes viven. Hola. A mí me gustaría decir que no me sorprende la información, pero sí no estaba enterada. pero no es el único tema en que se ve que en donde vivimos, en donde vive nuestra comunidad, son zonas en que afectan en muchos, hay muchos temas, ¿no? Y en este caso, en la contaminación, que no me hubiera yo imaginado que también en eso influye, ¿no? En la zona que vivimos, las comunidades de color, que son más contaminadas. Entonces, ahorita estoy pensando, ok, ¿por qué en Beaverton hay menos contaminación? Ok, ¿será porque las carreteras no están tan cerca? ¿Qué tanto influye, no? Entonces, sí, es como un poquito enterarse las razones y, bueno, pues también ya nos estaremos enterando en qué podemos ayudar, disminuir y cómo podemos también como mejorar un poquito, ¿no? Porque es la zona en que vivimos. Pero, bueno, gracias por esa información. Y, Lidia, cuéntanos en qué área vives tú y cómo nos podrías describir un poquito el paisaje del área en donde tú vives. Bueno, es una... Vivo en el sureste de Portland. Entonces, es una zona muy, este... Cerca del freeway del 205. Entonces, bueno, pues ahí está una causa, ¿verdad? De por qué también está más contaminado. Cerca de la avenida Division, que también es una zona... Es una carretera, una calle muy frecuentada, una avenida muy frecuentada. Entonces, este... Precisamente hoy yo estaba pensando en eso, de que están reparando el pavimento de la carretera, de la calle, de la avenida Division. Y dije, vaya, hasta que quitaron todos los hoyos. Dije, porque en las zonas donde vive la gente con más dinero, pues siempre está bien bonita las avenidas, ¿no? Bien pavimentadas. Y no sé cuánto tiempo estuvimos con hoyos terribles que ya ni siquiera en nuestros países sabían esos hoyos en las carreteras principales. Entonces, hoy precisamente estaba pensando en eso de la desigualdad. Dije, güey, no vaya hasta que nos dejaron... Nos están dejando la carretera un poquito bonita. Pero, bueno, con esto también vienen más problemas, ¿verdad? Porque va a estar más transitado porque ya ahora está mejor esta avenida. Tal vez la gente prefiere pasar por esta avenida. Y pues así se va el ciclo. Gracias por compartir, Lidia. Yo también vivo cerca de 82 y Division y conozco esa carretera y todos los hoyos. Y lo que quería compartir también, como este estudio no va a ser en Portland, las áreas, como esa estrellita negra que está afuera de todo lo rojo, pueden pensar en su comunidad donde... que cerca son tu casa a las carreteras principales y también construcción, plantes químicos, como los lugares donde vemos que causa más contaminación del aire, si no, su lugar no está en este mapa o como cambia sobre tiempo, si se mueven. Es un... un forma de poder ubicarte con la contaminación. ¿Alguien más quiere compartir antes que seguimos? Yo vivo aquí en Traudeo y el aire aquí está muy fuerte, más como en octubre es cuando se viene el aire y este... nomás respira uno el aire y ya se empieza uno a enfermar ya con la nariz, con los mocos, la... siente que se le mete ese aire en la garganta, se siente bien feo. Sí, y nos podría contar cómo es el... cómo es el paisaje a su alrededor. Dijo que vive en el Traudeo. Sí, aquí en Traudeo vivo aquí. Este lugar es de mucha, mucha aire, corre mucho viento aquí. Y luego ya nomás cuando sale uno y respira uno el aire y ya está... se siente bien feo, se empieza a tapar la nariz. Yo es lo que me ha pasado. Se me empieza a tapar la nariz, luego la garganta. Y este... porque hace mucho, mucha aire aquí donde estamos. Es casi el área del... Es como si fuera la casa del viento aquí donde estamos. Gracias por compartir. ¿Alguien más que no... que le gustaría decirnos cómo es la área en donde viven? No sé qué... que aparte de la contaminación de... ¿Ha notado la contaminación del aire? Sí, toda la... la basura que tiran los... los homeless. Hay más contaminación. Gracias a todos por compartir. Vamos a tener más oportunidades para preguntas y para poder alcanzar toda la información. para hablarles sobre el impacto del humo en la salud. Lo del humo de los incendios forestales es una mezcla de partículas pequeñas, gases y vapor de agua. Aquí lo tengo los nombres de los químicos y contaminantes en inglés y en español porque en temporadas de incendios se ven las noticias y no ven las noticias en español o reciben la información para que puedan ver si están viendo la televisión o leyendo en Facebook o lo que sea. Si ven en inglés lo pueden identificar los contaminantes. La mayoría de los impactos del humo en la salud se deben a las partículas muy pequeños también conocidos como PM2.5. Son partículas que tienen un diámetro menos de 2.5 micrones. Aquí en esta foto para enseñarles que un grano de arena de Playa China es 90 micrones y si saben qué chiquito está un grano de arena y un pelito de nuestra cabeza es 50 a 70 micrones. También se mira bien chiquito pero es grande comparado a los partículas finos. PM10 que son esos círculos azules son partículas de menos de 10 micrones y puedes ver cuántos círculos azules alcanzan a un pelito y PM2.5 son los círculos rojos que son de 2.5 micrones. También se llama el PM2.5 material particulado fino y son tan pequeños que pueden alcanzar partes profundos de nuestros pulmones y entrar a nuestra sangre. Pueden pasar por las defensas naturales que tiene nuestro cuerpo y algunas de estos partículas son tan pequeños que pueden pasar a la sangre y llevar al aire sustancias químicas tóxicas que son un componente de las partículas a su cuerpo. Alejandra, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta y me causa curiosidad con lo del PM10 que va con lo del polvo, el polen, el moho. Entonces, el moho que se produce en la casa por lo de la humedad, nosotros porque yo a veces tengo yo lo que es en el invierno moho, entonces, lo limpio pero no utilizo la mascarilla, entonces, ese polvo del moho se introduce con nosotros y entonces nos va a afectar pulmones y todo? Exacto, sí, el problema es que como no lo podemos ver con nuestro ojo es difícil protegernos y como estamos acostumbrados a que los peligros a nuestra salud lo podamos ver, pero como es tan chiquito PM2.5 y PM10 que no lo podemos ver, por eso es importante y voy a practicar eso después, es importante tener una mascarilla o un cubrebocas que esta calidad que puede filtrar a esos partículos muy finos y también con COVID también es lo mismo, que son los partículos muy finos que no podemos ver cuando se pasa COVID de una persona a otra, pero sabemos que por eso usamos las mascarillas para poder prevenir. entonces esas mascarillas de las que nos recomendaron para lo del COVID esas son las que se podrían utilizar para cuando se limpie el moho o porque las de tela también pasaría me imagino yo, ¿verdad? Sí, las telas pasan y tengo en el siguiente si pasa una más aquí tengo una comparación que para COVID usamos esas mascarillas de tela pero para los doctores cuando trabajas en un hospital y para humo o en tu ejemplo como ojo tenemos que usar las que son especiales que son aprobadas no es cualquier que puedas comprar y lo tienes que poner correctamente en tu cabeza para asegurar que está que no pueda entrar aire que no está filtrado Gracias me parece que Marisol tiene una pregunta si mi pregunta es el mo hablando del mo este afecta simplemente en el momento en que uno lo está limpiando o por ejemplo yo como tengo mo en el baño y cada ocho días trato de limpiarlo así sea en verano invierno este entonces me afecta cuando lo limpio o todo el tiempo que está allí el mo sin tocarlo afecta también de verdad es todo el tiempo es lo difícil y no es como los impactos en la salud no es inmediatamente es sobre tiempo a largo plazo vas a sentir como síntomas que te están afectando del mo cada vez que entras al baño y también como las partículas del aire se mueven en tu casa aunque tengas la puerta cerrada todo el tiempo como la puerta no se cierra completamente abajo hay espacio también las partículas se van entre la casa lo mismo con que con la contaminación del aire con todo lo que no podemos ver porque las partículas son muy finos todo eso como no es difícil ver cómo se mueve en la casa siempre lo está afectando ok gracias el siguiente por favor para hablarles sobre las síntomas que vas a sentir con el efecto del humo en la salud ojos ardientes moqueo comezón irritación en tu garganta odores de cabeza también irritación y inflamación de tus pulmones todas las condiciones crónicas se empeoran como asma enfesima o cualquier enfermedad pulmonar o del corazón cardiopulmonar también afecta negativamente en nuestro sistema inmunológico el humo de los incendios afecta nuestros sistemas respiratorio y cardiovascular del cuerpo en un momento inmediatamente y unos corren más riesgo que otros una persona con enfermedad cardiopulmonar una persona con diabetes porque complicaciones en nuestra salud pueden ser exacerbados con la inflamación de nuestros pulmones también ancianos mujeres embarazadas son afectados porque durante momentos críticos en el desarrollo del bebé la exposición de una madre al humo de los incendios puede dañar el efecto en desarrollo niños también están a riesgo los niños respiran más aire en relación con su tamaño y son más activos que adultos eso significa que su exposición aumenta también los pulmones de un niño todavía está desarrollando y creciendo también tienen menos deposición nasal de partículas lo que significa es que una mayor proporción de partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones de un niño otro efecto cuando hay un incendio o evento extremo de calidad del aire peligroso es para asegurar tu salud y los niños no quieren estar encerrados quieren estar afuera jugando y no es encerrado en un cuarto o un apartamento por eso puede causar estrés y angustia a todos durante eventos extremos cuando estás encerrado por una semana o más al siguiente esto ya platicamos podemos pasar y ahora platicé un poco de COVID y cómo impacta nuestra salud como es una enfermedad que afecta los pulmones y cuando hay humo o calidad del aire de la niña también afecta nuestros pulmones y los impactos negativos te hacen más propenso a las infecciones pulmonares estudios han demostrado que en comunidades que están expuestas a mayor cantidad de las partículas en el aire han aumentado en las infecciones por COVID comparado a comunidades donde tienen aire más limpio la exposición a partículas también puede aumentar la gravedad de los síntomas y resultados de salud de COVID incluyendo hospitalización y muerte hay cualquier pregunta a este punto o podamos seguir ok gracias Marisol te puedo preguntar algo entonces por ejemplo con lo que mencionabas ahorita de que bueno influye la calidad del aire en relación con las infecciones de COVID entonces por ejemplo cuando estábamos escuchando las noticias de las personas que más se enfermaba o que tenían más altos índices de contagiarse con el COVID yo escuchaba en ocasiones que los hispanos éramos unos de ellos entonces me imagino pues tenía relación también con que vivimos en zonas con más altos índices de contaminación y a consecuencia entonces tenemos menos defensas nos estamos contagiando más de COVID a veces no sé tal vez se pensaba que porque no estamos teniendo las precauciones necesarias verdad pero entonces está relacionado también verdad una de las cosas que tal vez no ok bueno porque eso no lo explican verdad nada más como que decían bueno ahorita lo estoy relacionando un poquito no que sea completamente la causa pero entonces también fue probablemente una de las causas que en nuestras comunidades estaban habiendo más contagios sí exactamente ok gracias alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario sobre este tema sí yo nada más quería agregarle como un comentario a la señora yo la información también que tuve fue que decían que los hispanos estábamos en un alto riesgo porque fuimos los que no descansamos fuimos los que siempre estuvimos trabajando este limpiando oficinas casas este y no paramos entonces esa era también una de las razones por las cuales estuvimos más expuestos exactamente también Marisol tienes razón como al principio de COVID muchos latinos no tenían la oportunidad de quedarse en casa de poder faltar de trabajo y trabajan como ejemplo mis papás trabajan en cocinas y ellos no podían quedarse en casa y fueron de los primeros que le dieron COVID por no tener las mismas oportunidades que otros y ahora para platicar sobre cómo se mida la calidad del aire existen muchos diferentes tipos de instrumentos y sensores para medir cada contaminante que hemos platicado de esto incluye la velocidad del viento la temperatura y la humedad de la dirección del viento el índice de calidad del aire combina muchas medidas por lo que se presta atención a un valor y una escala de colores este como se dice nos ayuda a entender lo que la calidad del aire local significa para nuestra salud todos los días el índice de calidad del aire nos dice qué tan limpio o contaminado está el aire el valor se mide en una escala que va desde cero a 500 hay seis categorías verde a granada bueno a peligroso cada color detirá tipos de personas que puedan tener riesgos para la salud dependiendo el nivel de contaminación actual notan que todo esto es para que puedan pasar en su tiempo pero nomás para decirle un poco que verde es bueno que sin riesgo a todas personas naranja que es de 101 a 150 no es saludable para grupos sensibles como personas como que hemos platicado de enfermedades cardiopulmonar niños ancianos mujeres embarazadas grupos vulnerables esos grupos deberían reducir la actividad física y el tiempo afuera para reducir exposición granada es peligroso para todos estar afuera puede padecer efectos graves en la salud lo importante de recordar y al fin del taller vamos voy a platicar de recursos y cómo encontrar esta información lo importante saber es que 151 a 200 o que es naranja es dañino para unos grupos de 50 151 a 200 que es lo rojo es dañino para todos y de 301 a 500 es súper peligroso y más información las voy a decir después a un punto recogieron su ventilador y filtro de Elizabeth y ahorita les voy a enseñar cómo armarlo y Elizabeth hizo este video para poder explicar cómo ponerlo es bien fácil para hacer este un tu filtro que limpia el aire removiendo esas pequeñas partículas del aire sucio no ocupas tanto nomás el filtro ventilador tape y tijeras primero encuestas tu ventilador de caja de 20 pulgadas viendo hasta abajo pones un filtro plisado que ahorita va a aparecer estos filtros son construidos para atrapar partículas del aire y eso tiene el número MERV que es qué tan efectivo es más ocupa su número más alto de 13 en la parte atrás del ventilador donde entra el aire hay flequitas en el filtro apuntando hacia el frente y nomás usando cinto agentes iva tape puedes hacer en nomás uno largo como hace Elizabeth en el video o cuatro secciones más chiquitas al norte y nomás con tape es todo lo que ocupas lo importante es asegurar que queda apretado y que el aire pasa entre el filtro antes de ir al ventilador estos filtros con el ventilador es para usarlo en tu casa o apartamento con las ventanas y las puertas cerradas para poder limpiar el aire lo puedes prender nomás para circular el aire o para limpiarlo cuánto tiempo tiene cuánto tiempo tiene de vida el filtro cuánto tiempo lo podemos dejar tres meses o hasta que veas que se mira sucio porque con más tiempo y con más partículas que atrapa el filtro vas a ver que se nota un poco sucio y si tienen AC en su casa los filtros que usan en su casa también cuando lo cambias puedes ver qué sucio está así que tres meses o cuando ves que está sucio no es lavable verdad no 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 lo puedes lavar pon el filtro y el ventilador en el centro de tu sala o cuarto donde pasas más tiempo no no puede limpiar casas o puertas grandes porque porque es chiquito y por eso también es importante mantener las ventanas y las puertas cerradas esto evita que el aire contaminado vuelve a entrar a casa y cuando hay humo fuera cuando el aire está al niño es importante prender tu filtro durante o después de algo que crea contaminación del aire en tu casa como hablamos de las fuentes de contaminación cuando cocinas cuando expires por al es importante revisar y cambiar tu filtro cuando lo ves que está sucio como preguntó Rocío o cuando al menos tres meses no son super caros puedes encontrar de cinco a quince dólares dependiendo en cuánto compras a un mes y el filtro puede hacer que el ventilador también trabaje más y se caliente así que apágalo cuando no estés en casa y también si todos en tu casa están dormidos en caso que puede causar un fuego o algo no más para tu seguridad Marisol tienes otra pregunta si esa era mi pregunta este cada cuánto tiempo se tiene que dejar prendido al día y por cuántos días al menos si es un día normal como hoy le puedes poner como 15 minutos si no más quieres refrescar el aire en tu casa si es un día que el aire afuera está de niño pero has que tener por al menos de 15 a 30 minutos cada día o cada otra hora dependiendo cómo sientes especialmente cuando hay un incendio forestal el aire está bien bien contaminado que vas a ocupar más de 15 minutos pero también para que no se caliente mucho y para que no no más para pensando en la seguridad no vas a poder más de una hora como una hora aquí una hora allá y poco por poco va limpiar tu casa y se puede usar al mismo tiempo que un aire acondicionado o se tiene que apagar todo al mismo tiempo y también como los aire acondicionados tienen un filtro te ayuda mucho en limpiar el aire es otro tipo de especialmente si tienes un cuarto donde pasas más tiempo y quieres que ese cuarto esté bien limpio o si tienes niños o alguien que está más a riesgo por eso usando los dos te ayuda un poco más ok gracias Lidia y quería preguntar sobre los filtros que venden que tan efectivo ahorita pensando en este que nos estás mostrando que es el ventilador muy ancho entonces estaba imaginando si cuando se prende este del ventilador debe uno se recomienda tal vez que no esté en la habitación o no importa porque me imaginaba las partículas volando más por toda la habitación y entonces a lo mejor lo inhalamos más rápido a que no sé si usamos el otro tipo de filtros y cuál es la efectividad de los otros se deben de mantener no sé casi todo el tiempo prendido si está por ejemplo en temporada de los incendios nosotros teníamos uno pero yo pensaba no es suficientemente con toda esta contaminación entonces a lo mejor rotábamos el filtro en las habitaciones no entonces bueno ahora con este tipo de ventilador se recomienda que tal vez se salga uno de la habitación porque va a estar volando más las partículas o no importa es es buena pregunta no no importa y si el es el siguiente tengo más información de qué efectivo son estos filtros lo importante cuando te toca comprar uno nuevo cada filtro tiene un número que es el número va a qué efectivo es el el filtro limpieza y ocupa su 13 o más alto este último año yo hice muchos de estos filtros y ventiladores para mis vecinos y ellos tenían muchas dudas de si eran efectivos porque si eran chiquitos y algo que construyes con más tapes como no tenían mucha confianza este es un estudio del estado de washington me dieron los niveles de contaminación del aire para aprender qué efectivos son estos filtros cuando se usan correctamente una habitación pequeña se puede limpiar en 15 minutos o menos con las ventanas y puertas cerradas el filtro reduce la contaminación del aire del 90% si pueden ver la línea azul es la contaminación del aire afuera y la línea verde es de adentro de la casa y después de 15 minutos ves que se mejora la calidad del aire y eso es con un filtro hecho en casa así de los simples no de los que son caros o compras y otro ejemplo para explicarles yo en mi casa tengo un purificador del aire que yo compré y me dice el porcentaje de aire limpio en la casa y también me dice el número de PM2.5 y PM10 que hay en la casa en este ejemplo yo nomás cociné hice tacos dorados y flautas algo simple y después de cocinar el purificador del aire se prende solo cuando baja un nivel y estaba a 53 que después de nomás cocinar y también estaba limpiando un poco bajó la calidad del aire en mi casa bien mucho y después de 30 minutos mejoró al 73% y después de 40 minutos 50 minutos ya se subió al 100% esto es para cuando hay días de buena calidad del aire si quieres limpiar tu casa después de cocinar o hacer algo que suelta contaminantes o partículas finas y especialmente cuando hay incendios forestales o temporadas no más para acabar no más quiero recordar que cuando hay incendios para protegerse los cinco cosas fáciles que haces es checas el indice de calidad del aire cierras tus ventanas y puertas prendes tu AC si tienes con un filtro nuevo y prendes tu ventilador con filtro y también evitas actividades que causan peor calidad del aire como aspirando freyendo comida especialmente si tienes una estufa de gas y usando cosas como velas o cualquier tipo de fuego que causa más contaminación del aire y es todo lo que tengo ya sé que es mucha información así hola a todos buenas noches mi nombre es Aira Coyo Martínez soy el director de abogacía y póliza en pecún pecún es pineros y campesinos unidos del noroeste también somos el unión de trabajadoras agrícolas y hoy vine a presentarles información sobre las nuevas reglas del calor excesivo y de humo de incendios forestales entonces podemos comenzar a ir al siguiente slide por favor entonces un poco de contexto de cómo llegamos a tener unas reglas de humo y calor porque es algo que no es muy común en este país creo que no más cinco otros estados tienen alguna forma de regla para proteger a los trabajadores que son expuestos a estas condiciones climáticas y básicamente este esas reglas llegaron porque la gobernadora Brown firmó una orden ejecutiva que es el 2004 en el año 2020 para tomar varias diferentes acciones y medidas en combatir el cambio climático en nuestro estado de Oregon y pues inicialmente íbamos a tener unas reglas de humo y calor para el año pasado pero porque pasó la pandemia todo se atrasó y apenas lo tuvimos adoptado este año en el mayo cuando se adoptaron formalmente por parte de la agencia laboral Oregon OSHA entonces ya estas reglas se implementaron y están en efecto pero quise darles un poco de contexto de cómo llegamos a este lugar es que la gobernadora firmó la orden ejecutiva luego tuvimos un proceso de crear reglas con diferentes intereses los dueños de los campos otros empleadores trabajadores y también personas que apoyan a los trabajadores como los sindicatos uniones o organizaciones sin fines de lucro entonces ese fue el proceso de alrededor de 10 meses para crear estas reglas y ahorita lo puedo repasar con ustedes para que sepan cuáles son las reglas para protegerse en el lugar de trabajo si trabajan abajo de estas condiciones si podemos ir al siguiente slide por favor entonces voy a comenzar con las reglas del humo de incendios forestales esta regla se tomó en efecto el 1 de julio de 2022 entonces este año y abajo de estas reglas están cubiertos los trabajadores que son expuestos al humo de incendios forestales entonces personas que trabajan afuera como en la construcción o en el campo pero también incluye personas que trabajan para transportación por ejemplo en el autobús que están abriendo sus puertas constantemente durante el día allí también son expuestos al humo de incendios forestales o también puede ser una bogueda que no tenga un sistema de ventilación para evitar el humo de los incendios forestales entonces por la mayoría las personas que son expuestos si tienen protecciones debajo de estas nuevas reglas los únicos excepciones que existen son personas que trabajan como bomberos o personas que están luchando contra los incendios forestales no necesariamente tienen que seguir las reglas pero sí tienen que recibir una capacitación abajo de esta regla pero es básicamente quien los cubre y podemos hacer el siguiente slide entonces unas cosas que quise repasar y gracias a denis ya hemos platicado sobre estos términos en su presentación el primer término que quise asegurar que todos estén cómodos y cómodas en conocer es acu y y estas son las signas del índice de calidad de aire en inglés acu y es el sistema que se utiliza para advertir al público con la contaminación del aire es peligroso entonces como nos enseñó denis hay diferentes niveles de acu y que existen y eso nos ayuda a determinar cuál es la calidad de aire y qué impactos tienen en nuestra salud el otro definición que quise compartir con ustedes es grupos sensibles entonces estos son personas que tienen condiciones de salud preexistentes y aquellos que son sensibles a la contaminación del aire este incluye personas con enfermedades pulmonares como asma las personas que fuman personas con infecciones respiratorias bronquilitis resfriado gripe niños menores de 18 años y adultos mayores de 65 años mujeres embarazadas y personas con diabetes para darles un ejemplo de quién es considerado como una persona bajo de grupo sensible ahora que tenemos estas definiciones o términos definidos podemos ir al siguiente slide y quise dar el repaso de qué existe abajo de esta nueva regla entonces la regla del humo de incendios forestal comienza cuando el nivel de calidad de aire llega al ACU 101 y cuando llegamos a este nivel ya es considerado da niño para grupos sensibles entonces como la definición que ahorita acabamos de cubrir esas personas si tienen más riesgo cuando la calidad de aire llega al nivel 101 y a este nivel es cuando su empleador tiene que comunicarse sobre qué es la calidad del aire a los trabajadores y también tiene que tener respiradores de N95 o KN95 para usarlo como de uso voluntario entonces eso quiere decir que cuando llegamos a este nivel no es necesario de que o no es requerido de usar el respirador pero sí tienen que estar disponibles para uso voluntario entonces si uno no lo quiere usar no es requerido pero también sabemos que es mejor protegerse a uno mismo y tener esa opción de usarla como voluntario ahora cuando ya se pone más peligroso y vamos al nivel AQI 251 esto ya es considerado como un nivel de niño para la población general y los mismos pasos tiene que tomar el empleador para comunicarse sobre la calidad del aire a los trabajadores en una manera efectiva que todos entienden cuál es la calidad del aire y también el uso de respiradores de N95 ya es requerido ya no es por uso voluntario pero ya es requerido de lo que tienen que usar esos respiradores y ahora cuando llegamos al nivel AQI 500 que es un nivel muy muy daño para la población general estos son los niveles que vimos en el año 2020 cuando tuvimos los incendios forestales en todas partes del estado de Oregon este nivel ya es un nivel muy peligroso entonces el empleador tiene que seguir comunicándose sobre la calidad del aire de los trabajadores pero también tiene que implementar un programa de protección respiratorio aunque ya sea querido incluye los siguientes incluye que usen el respirador de N95 pero también incluye tener una prueba de ajuste para asegurar que el respirador se ajuste adecuadamente a su cara y el humo no puede entrar entonces no solamente se tienen que poner y tener ese seguro de que no puede entrar aire en unas situaciones o circunstancias también tienen que tener una evaluación médica sencilla para saber si los trabajadores están bien para trabajar en esas condiciones pero esperamos que no llegamos a esos niveles otra vez porque sabemos que está en general no es bien para tu salud estar respirando esos niveles de de mala calidad de aire entonces ya que saben un poco de cuál es abajo esta nueva regla también tienen sus empleadores les tienen que dar una capacitación sobre el humo de incendios forestales a todos que pueden estar expuestos a la concentración de ACU y 101 entonces cualquier persona que trabaja afuera y está en riesgo de ser expuesto a esta mala calidad de aire tiene que recibir una capacitación por parte de su empleador y la capacitación debe de proporcionarse anualmente antes que los empleados estén expuestos y también debería de ser hecho en un idioma entendido por todos entonces no nomás les tienen que dar la capacitación pero les tienen que dar capacitación en un idioma que entienden todos los trabajadores y también tiene que ser antes que comienza la temporada de humo de incendios forestales y unas cosas que incluye abajo de esa capacitación tiene que cubrir los síntomas de la exposición al humo de incendios forestales por por ejemplo en los síntomas que tienen en los ojos en el nariz en su boca y entender cuáles son esos síntomas también tiene que cubrir los posibles efectos crónicos en la salud de la exposición al humo de incendios forestales eso incluye el aumento de los riesgos para la salud de los grupos sensibles y como las exposiciones crónicas pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y puede exacerbar el asma de una persona entonces también no nada más cuáles son los síntomas pero también cuáles son esos efectos crónicos que va a tener a personas que tienen condiciones médicas a la otra cosa que tienen que cubrir es que los trabajadores tienen este nuevo derecho para informar al empleador si tienen algún problema de salud y obtener tratamiento médico para en el sin temor de represalias esta parte es muy importante porque hemos escuchado tiempo a tiempo que hay una preocupación sobre las represalias si alguien quiere hablar en sus trabajos o quiere quejarse sobre las condiciones y abajo de esta nueva regla que existe si tienen esta protección contra la represalia que un empleador puede tomar y también tienen que cubrir el empleador sobre esta protección que tienen los trabajadores la otra cosa que está cubrida bajo de la capacitación es cómo los trabajadores pueden obtener información sobre la calidad de aire y para esta información si existen algunas aplicaciones que pueden descargar en sus celulares y entender cuál es la calidad de aire en su lugar en su ubicación pero también es importante y la responsabilidad del empleador para tener esa información dispuesto para los trabajadores y también tienen que cubrir abajo de esta capacitación cómo lo pueden obtener esa información importante sobre la calidad del aire y la última cosa que tienen que cubrir abajo de la capacitación es que entender entender cuál es la importancia las limitaciones y los beneficios de usar un respirador entonces un respirador como mencionó Denise es lo más efectivo para prevenir el expuesto al humo de incendios forestales pero también existe algunas limitaciones no es perfecto y siguen buscando otras maneras para mejorar la tecnología en términos del expuesto al humo de incendios forestales pero por lo menos los empleadores deben de compartir esta información con ustedes antes de que comience la temporada del humo de incendios forestales entonces esa es la información que quise compartir sobre la rega del humo de incendios forestales y antes de ir al próximo slide quise saber si alguna de ustedes tienen una pregunta antes de repasar la regla del calor excesivo no todo está muy claro gracias perfecto entonces si no hay ninguna pregunta podemos dar seguimiento en el caso si alguien tiene pregunta a favor de levantar su mano usar el chat o nomás usar su voz y la podemos contestar ahora cuando llegamos al tema de la regla del calor excesivo este cubre básicamente casi las mismas personas que cubre bajo la regla de incendios forestales personas que trabajan en el campo o quizás que trabajan en los invernaderos o una bodega que no tiene aire acondicionado en estas situaciones si la si el nivel de la temperatura está muy alta y es por parte de la clima entonces por parte del sol entonces si están cubiertos abajo de esta ley o esta regla por ejemplo si alguien trabaja adentro pero adentro no tiene aire acondicionado entonces si deberían recibir estas protecciones abajo de esta ley pero si uno trabaja adentro y si tienen aire acondicionado entonces no están cubiertos debajo de esta ley porque ya tienen un sistema para mantener la temperatura a niveles que no son peligrosos y la otra cosa también es que esto no cubre a personas que trabajan por ejemplo en restaurantes porque la razón que nos dieron Oregon Ocha es que estas personas o esas condiciones son basados en los diferentes hornos que usan en restaurantes y no necesariamente por el sol aunque nosotros sabemos que el sol también agrega esa intensidad de calor pero abajo de esta regla si son excepciones de la regla y esperamos que en un futuro podemos regresar a Oregon Ocha para cambiarlo y también cubrir personas que trabajan en restaurantes o en panaderías que también usan muchos hornos y las condiciones son muy calientes pero básicamente si uno trabaja afuera o trabaja adentro sin ese aire acondicionado si están cubiertos abajo de esta regla también también incluye por ejemplo si alguien trabaja en una tienda en un Walmart y tiene que salirse a recoger los carros afuera si esa persona está afuera por más de 15 minutos en una hora también están cubiertos abajo de esta ley pero si toman menos de 15 minutos a estar afuera en una hora entonces no están cubiertos entonces son las personas que sí y no están tomó en efecto el 15 de junio de 2022 entonces ya los empleadores deben de seguir las reglas y también deben de dar esa capacitación que voy a repasar en un momento si podemos ir al siguiente slide ok entonces sobre la regla del calor excesivo entonces hay dos diferentes niveles que se activan estas reglas el primer nivel es cuando el índice de calor llegue a los 80 grados estos pasos son requeridos por parte de su empleador les tienen que dar agua potable y fresca y también les tienen que dar acceso a sombra como carpas o árboles para que cubren a todos en sus descansos entonces estos son los dos diferentes acciones que su empleador tiene que tomar especialmente en el campo hemos escuchado muchas ocasiones donde los empleadores no les dan agua o no cambian el agua después que se pone caliente o a veces el agua no está limpia está sucia pero abajo de esa regla si tiene que estar limpia potable y también fresco o fresca para que si les puede bajar ese calor extremo que están pasando por y la otra parte que hemos escuchado muchas veces de los trabajadores agrícolas es abajo de esta regla si es requerido que los empleadores tengan alguna infraestructura como las carpas o los árboles en esta imagen para que los trabajadores se pueden tomar esos descansos como en sus lunches o en sus breaks y esto tiene que estar dispuesto ya después que la temperatura llegue a los 80 grados ahora cuando la temperatura llega a los 90 grados que es una diferencia muy grande hay muchos más pasos que los empleadores deben de tomarse entonces el empleador tiene que mantener una comunicación efectiva entre el trabajador y el empleador entonces los trabajadores tienen que saber cuando la temperatura se está subiendo a niveles más extremos y el empleador es responsable por hacer esa comunicación la segunda parte que es que los empleadores o supervisores tienen que tener una observación de los trabajadores para detectar signos de enfermedad por el calor entonces esto puede ser que los supervisores o mayordomos o los empleadores están viendo a los trabajadores o tienen un sistema de compañeros en su trabajo y esta regla es muy importante porque algo no sé si ustedes escucharon en el año pasado cuando falleció un campesino Sebastián Francisco Pérez en St. Paul durante la ola de calor histórico que tuvimos en esa ola de calor y el caso con Sebastián Sebastián estaba trabajando en irrigación en el campo y también estaba trabajando abajo en ola de calor solo entonces esta parte es muy importante porque si alguien estaba trabajando con Sebastián o si el empleador tuvo observación de Sebastián y su trabajo podría ayudarle al minuto que se desmayó pero desafortunadamente eso no pasó y no encontraron a su cuerpo hasta unas horas después de que se desmayó entonces para evitar esos tipos de situaciones y para evitar que trabajadores están solos o sin observación cuando la temperatura llega a los 90 grados esta regla se adoptó para evitar esos tipos de casos también en caso que hay alguna enfermedad por calor o alguien se lesione debido al calor extremo los empleadores tienen que tener un plan médico de emergencia y este plan médico de emergencia tiene que entender cuáles son los diferentes pasos o acciones que uno tiene que tomar cuando había alguien que se está desmayando o que se está sudando mucho o que está expresando síntomas de 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 una enfermedad por el calor la otra cosa que tienen que adoptar los empleadores es tener un plan de aclimatación y un plan de aclimatación básicamente es el tiempo que el cuerpo requiere para que se pueda adaptar a las nuevas condiciones climáticas por ejemplo si alguien viene de Alaska a trabajar en un lugar afuera en el campo o construcción pero como la temperatura en Alaska está mucho más bajo y se tiene que acostumbrarse al clima de Oregon entonces tienen que tomar cierto tiempo para que su cuerpo se puede acostumbrar a las nuevas condiciones climáticas que está trabajando en entonces los empleadores tienen que tener ese plan de aclimatación y implementarlos cuando alguien está entrando a estas nuevas condiciones climáticas y luego la última regla que existe cuando la temperatura llega a los 90 grados es que los empleadores les deben de dar descansos adicionales de al menos 10 minutos o más dependiendo de la temperatura que es aparte del tiempo del break entonces sabemos cuando uno trabaja cuatro horas tiene que tomar un descanso de al menos 10 minutos pero en muchos lugares les dan 15 minutos para tomarse ese break y también cuando ya trabajan seis horas les tienen que dar un lunch de al menos 30 minutos pero cuando la temperatura llega a los 90 grados les tienen que dar un descanso cada dos horas de diez minutos y esto es nomás al nivel de 90 grados pero ya cuando llega al nivel de 95 grados esos descansos deben de tomar más frecuentes o más largos y esa es una decisión que su empleador debe de tomar para crear un sistema de descanso y trabajo cuando la temperatura llega a los 90 grados pero al menos al mínimo tienen que ser diez minutos cada dos horas entonces estos son las diferentes protecciones y reglas que existen abajo de la nueva regla del calor excesivo y ahora podemos ir al siguiente slide para cubrir qué es lo que tienen que cubrir abajo de la capacitación los empleadores entonces similarmente el empleador es requerido de dar una capacitación sobre el calor excesivo en un idioma entendido por todos y esa capacitación debe proporcionarse anualmente antes que los trabajadores comiencen a trabajar en la temporada de calor o el verano y las diferentes cosas que tienen que cubrir abajo de esta capacitación incluye los diferentes síntomas de la exposición disculpa tienen que cubrir los factores de riesgos personales por ejemplo enfermedades pulmonares crónicas asma enfermedad renal obesidad etc para para la enfermedad por calor que puede limitar a la tolerancia de un individuo al calor excesivo entonces estos diferentes condiciones médicos y también cómo afecta a una persona cuando está bajo condiciones de calor extremo también es la responsabilidad del empleador de proporcionar agua y información sobre el índice de calor sombra descansos preventivos y acceso a auxilios entonces esto quiere decir que en esa capacitación el empleador tiene que decir a todos que es la responsabilidad del empleador para tener todas estas diferentes cosas como el agua la sombra información sobre la temperatura acceso para los trabajadores que tengan cuando ya llega a los 80 grados o cuando llega a los 90 grados cuando tienen que tomar esos descansos adicionales y luego también la capacitación debe de cubrir que los trabajadores tienen este nuevo derecho a seguir esas reglas sin temor a represalias y otra vez quiero recordarles que hemos escuchado de varios trabajadores del campo que no quieren hablar o quejarse sobre las condiciones porque pueden descansar al trabajador pueden perder su trabajo o perder horas y prefieren no ponerse en riesgo sus ingresos pero abajo de esta ley o esta regla si existe esa protección para que no haya ninguna represalia y si hay alguna represalia para dar seguimiento con la agencia de Oregon Bully para resolucionar el caso que uno está pasando por la otra parte de la capacitación que tiene que cubrir el empleador es que tiene que hablar sobre la importancia de tomar agua y la sugerencia que dan expertos de salud es que deberían de tomar 32 onzas de agua cada hora cuando las condiciones son calurosos la capacitación también debe cubrir el plan de aclimatación que estaba mencionando en el slide anterior y luego también tiene que cubrir los diferentes tipos de enfermedad por calor incluye los signos y síntomas comunes de enfermedad por calor los primeros auxilios apropiados y respuesta de emergencia a los diferentes tipos de enfermedad causados por el calor entonces no nada más identificar los síntomas pero también cómo que uno debe de tomar para evitar que alguien se enferme o se lesione debido al calor excesivo y luego la última parte es que el empleador tiene que hablar sobre la importancia de que los trabajadores informen inmediatamente al empleador o supervisor signos o síntomas de enfermedad por calor en ellos mismos o en otros entonces si alguien si usted mismo siente síntomas de enfermedades por el calor lo deben de reportar a su empleador o supervisor y también si están viendo esos mismos síntomas en su compañero o alguien que está trabajando acerca de usted también lo deben de reportar para evitar cualquier caso muy grave en estas situaciones entonces esos son los dos reglas del calor excesivo el de humo de incendios forestales son para trabajadores que son expuestos a estas condiciones climáticos también mandé esta información a Elizabeth que puede enviarles o darles en las oficinas de familias en acción pero hay alguna pregunta sobre la regla de humo o la regla de calor antes de irnos a al siguiente parte de nuestro taller no está muy claro para mí también si tienen alguna preocupación o pregunta siéntanse con la libertad de hacerlo no no la verdad todo esto está muy bonito muy claro se sabe expresar muy bien y para nosotros bueno yo digo por mi parte es de gran apoyo y y gran este para saber conocimiento de las cosas que están pasando en nuestra comunidad ya que si escuchamos pero nomás nos dicen las noticias lo que miramos las noticias pero escucharlo de un de un tema y una plática así para mí es muy agradable muchas gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros me alegra escuchar eso muchas gracias a emilia tiene una pregunta no no es pregunta solo comentario gracias por la información y también qué bueno que ya está habiendo ese como le desayuda verdad y que hay más reglamentos para nuestros trabajadores del campo que pues usualmente es nuestra comunidad latina entonces es muy buena información y no sé si hay personas aquí en ese espacio que si trabajan afuera sea en el campo en construcción jardinería en otra industria o conocen a personas que están trabajando afuera en estas condiciones yo José Toledo trabajo en el campo estoy piscando blueberry y el calor está muy fuerte y José si me permite estás viendo estos diferentes cambios o las reglas implementados en su trabajo sí bueno realmente nos están dando porque trabajamos por contrato se le llama que no nos pagan por horas nos pagan por lo que hacemos entonces este nos están sacando al break a las nueve de la mañana y el lonche pues a las doce y es media hora y de ahí pues cuando ya empieza el calor después de las doce más fuerte ya cada quien elige si se queda o no porque no está como una regla de quedarse hasta salir hasta la hora que ellos digan uno puede tomar la decisión de irse para su casa si siente que ya no soporta el calor es libre de irse pero ellos nos proporcionan agua y los break también pero si se está implementando bueno al menos donde yo estoy trabajando así gracias por compartir me da mucho gusto que quien su empleador si está tomando las medidas para proteger los trabajadores porque si los trabajadores del campo sabemos que no vamos a tener comidas en nuestras tiendas o en nuestras casas viviendas entonces es un trabajo muy importante y también es importante proteger y respetar a los trabajadores del campo y también entendemos que ahorita mencionó que hay esa opción de salirse temprano si la temperatura está muy alta después de las 12 y entiendo también que pues me imagino que muchos no toman esa opción que quieren seguir trabajando porque es una necesidad de estar allá y ganar esos ingresos porque si falta en el trabajo pues es pérdida de ingresos y como uno puede pagar por el agua electricidad todos los diferentes costos de la vida y el comentario que quise dar acerca de esos que ahorita estamos en proceso de desarrollar un fondo específicamente para los trabajadores del campo que pierden ingresos debido al humo o debido al calor si uno pierde esos ingresos van a tener oportunidad de recibir una ayuda económica y ahorita no está finalizado ese fondo pero cuando ya está finalizado yo compartiré esta información con el lisa para que pueda compartir con ustedes en este grupo y lo pueden ampliar a sus conocidos a sus familiares para que puedan tomar tomar no ponerse su salud y sus vidas en riesgo cuando las condiciones son muy malas entonces la otra cosa que quise comentar brevemente y ahora el último slide que tengo de mi presentación es qué pasa si mi empleador no está siguiendo estas reglas pues esto ya es considerado contra la ley y lo debe reportar Oregon OSHA que es la agencia laboral que se encarga de estos diferentes temas y nosotros en la organización donde yo trabajo en tenemos un centro de servicios para campesinos que puede ayudar a presentar estos tipos de quejas tenemos una abogada que ayuda en crear esas quejas y trabajar con los trabajadores que tienen una queja a presentar entonces si una persona tiene una queja o quiere esta información para un futuro en caso que algo pasa en su trabajo el número de teléfono de nuestro centro de servicios es el 503-902-0367 y este número nos pueden contactar de lunes a jueves 9 a 4 de la tarde menos la hora de lonche que es 12 a 1 entonces esto es otro recurso que quise compartir con ustedes en caso que si están pasando por condiciones malas en sus trabajos o sus empleadores le están tratando mal no están siguiendo las reglas o quizás hay un robo de salario no les están pagando sus descansos con cualquier asunto laboral nos pueden contactar y dar seguimiento es un servicio gratuito que tenemos para los trabajadores del campo a mí también las familias de bajos ingresos latinas entonces es otro recurso que les quise traer con ustedes el día de hoy y es toda la información que tengo para ustedes hoy muchísimas gracias por el tiempo y su atención en estos temas y espero que les ayude esta información en sus trabajos y con la comunidad disculpa puedes repetir el número si si nuestro número de teléfono del centro de servicios para campesinos es el 503 902 0367 muy bien muchas gracias muchas gracias sí claro bueno con eso se le regreso el micrófono a elizabeth y muchas gracias ira no sé muy buena información que compartiste con los participantes vamos nos quedan diez minutos tengo una porción de recursos que vamos a guardarla para la semana siguiente entonces tienen alguna pregunta sobre alguno de los temas que hablamos hoy antes de antes de pasar a lo siguiente no hay más recursos que mejor como no tenemos tanto tiempo nomás tenemos cuatro minutos para la próxima semana con más tiempo y con calma vamos a repasar esas páginas que tienen mucha información de cómo encontrar la información de calidad del aire en tu hogar este me gusta me gusta porque está en español y porque se mira bien claro es específico a Oregon hay muchos parecidos y como platicamos de los diferentes niveles del índice de calidad del aire que también me gusta porque tiene allí la definición de cada color y te enseña en ese momento dónde están los incendios forestales hace dos años que teníamos los incendios en septiembre este mapa estaba bien rojo y granada por todos los incendios en el estado ahorita como es un buen mes afortunadamente no hay no hay muchos incendios podemos ver que casi todos los círculos son son verdes también en esta página puedes encontrar muchos artículos sobre avisos de humo en todo el oregon el lado derecho de la página también te puedes registrar para recibir avisos de la calidad del aire si no quieres checar la página cada día puedes registrarte para como ahorita está enseñando Elizabeth puedes registrarte encontrar más información y como no es aplicación lo puedes bajar para que funcione como una aplicación en tu celular también si quieres repasar tiene muchos recursos sobre cómo qué es el índice de calidad del aire y también tiene muchas de las preguntas y respuestas frecuentes sobre el humo y los impactos en la salud cuando si lo quieren tener en su celular como dije lo puedes descargar el blog como aplicación en cualquier celular que tienes o escribirte para recibir los mensajes esto es fácil también mi mamá lo puede hacer y ella no es súper buena con tecnología batalla a veces y este es una página que es un poco más fácil para los que ocupan más ayuda las otras páginas y recursos que vamos a platicar por la próxima semana son un poco más complicados pero también tienen más información y con calma para poder platicar y poder responder a cualquier preguntas chau